de este tema que hizo famoso hace ya muchos años, entre otros, Nat King Cole. La Big Bang de nuestro programa dirigida por Víctor Durán y la voz de Jorge Caraccioli. Aquellos ojos verdes, de mirada serena, de calón en mi alma, eternas sed de amar. Anhelos de caricias, de besos y ternura, de todas las dulzuras que salen. Saben lo mejor, aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas, un día amé mi rey. No saben la tristeza que existe aquí en mi alma, aquellos ojos verdes, que nunca olvidaré. Nat King Cole. Yeah! Woo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!